Están los candidatos para los premios ACE. Y nos acerca esta información Gabriela Radichola, Gaby. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Y será el 9 de septiembre con transmisión de la televisión pública la entrega de los premios ACE desde el Nacional. El luto le sienta a Electra, se lleva la mayor cantidad de nominaciones. 12 nominaciones para la apuesta de Robert Sturua de este drama de Eugene O'Neill. Hay muchos nombres nominados. En drama está Sonata de Otoño, El principio de Arquímedes, 33 variaciones, Antílopes. Cuando decimos nombres de la escena importantes, allí aparecen Leonor Manso, Marilu Marini, Paola Krum, también está nominada, María Oneto, Beatriz Espelsini, las actrices, los actores, Sergio Surraco, Julio Chávez, Alejandro Páquer, Juan Minujín, Pablo Brichta, trabajos realmente notables, Alejandro Aguada, Diego Peretti, Martínez Lipac, Luis Embroschi, cada uno en sus distintas ternas, por supuesto. Está Campanella nominado porque está allí en Comedia Parque Lezama, que también tiene su nominación, La Laguna Dorada, Lluvia de Plata, ¿Quién es el señor Schmidt? Estas son las obras que conquistan sus nominaciones para esta entrega de premios que se va a transmitir por la televisión pública, como decíamos, desde el Teatro El Nacional, el próximo martes 9 de septiembre. El placar, El Gran Deschave, también están nominados. Big Bang Show, Malditos Todos Mis Ex, la de Reinaldo Siete Cases, Amarillo, Priscila, Reina del Desierto. La Reina del Desierto es una de las más nominadas también, con nueve nominaciones, 33 variaciones y el principio de Arquímedes tienen siete, y La Laguna Dorada, seis nominaciones con esos nombres importantes de la escena, como Pepe, Soriano, Claudia Lapacó, que también son los protagonistas. Nominados a los premios ACE, estaremos allí viviéndolos y compartiéndolos con ustedes a partir del 9 de septiembre, aquí en la pantalla de Canal 7. Gaby, cuánto buen teatro, ¿no? Muy buen teatro para disfrutar. Sí, la verdad, muchísimos, muchísimos nombres de obras que hemos visto o que ha recomendado mucho Gaby aquí en este espacio.